Era tan dura, como la piedra de mi mechero, me asalta en duda, de si te quiero, eres tan fría, hay como el agua, me vaca libre de la montaña. Y no lo entiendo, cerca de ti pero, el caminar de tu dedo en mi espalda, para dibujar mi corazón, y pido al cielo, que sepa comprender, estos ataques de pelo que vendrán, si yo no te vuelvo a ver. Me pida la vida, que a lo que te miras, a la fe y a tiempo que hay que te miras, de lo que me cuesta querer sonar, pero no te quiero, será más barato. Tanto de vivir y desprecio con mi hija, que está en tu pecado, gozando pa' limpiar siempre de esa pilar. Eres tan tero, como la luz que alumbra mi vida, la más madura, fruta prohibida, tan diferente, y parecida, a la tormenta, que se llevó mi vida. Y no lo entiendo, fue tan espímero, el caminar de tu dedo en mi espalda, dibujando el corazón. Y pido a los cielos, que sepa comprender, estos ataques de pelo que vendrán, si yo no te vuelvo a ver. Me pido a la luna, que a lo que te miras, a la fe y a tiempo que hay que te miras, de lo que me cuesta querer sonar, pero yo no te quiero, será más barato. Cansado de ser el primer y un milita, que está en tu pecado, tocando pa' limpiar siempre de esa pilar. Cansado de ser el primer y un milita, que a la fe y a tiempo que hay que te miras, de lo que me cuesta querer sonar, pero yo no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste, violista, que está en tu pecado. Cansado de ser el primer y un milita, tocando pa' limpiar siempre de esa pilar. Mientras me busco en tu basura, nos va aqueciendo los veranos, necesito que unya montana, pero que no quepa duda, y pronto esta le liberas, porque el tiempo solo dura, porque un travo salta a otro travo, siempre de esa pilar, mientras me busco en tu basura. nos va aqueciendo los veranos, necesito que un día montana.